¿Para registrar en la plataforma o cuándo más o menos le tocaría a usted el turno? Bueno, en un estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, porque ahí residuo, Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Pero como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo proyección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar, si es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas. Todavía hay cuestionamientos que por qué no me cuidé y me dio el COVID. Desde luego yo respeto todos los puntos de vista, me cuidé, guardé la sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos. Lo otro es que desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar. Nuestro turno, sí cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera vacunado, utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de COVID. Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, para evitar con el ejemplo. Entonces, ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos. No va a tardar mucho, porque ya tenemos a asegurar las dosis suficientes para que lo más pronto posible. Y es darle preferencia a los que viven en las comunidades más apartadas, a los más pobres, a los más necesitados, pero también a adultos mayores de más ingresos, a todos. Es un derecho universal, el derecho a la salud. Es nada más comenzar en las comunidades más apartadas, donde hay más necesidades también, donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para tener casos de COVID. Entonces, por eso se tomó esa decisión.